Hola a todos y a todas, soy Dani y esto es Talent Road. En este vídeo vamos a hablar de dos conceptos, la autocandidatura y el networking. La autocandidatura debemos entenderla como ese interés que tenemos hacia una empresa o un puesto de trabajo determinado sin que haya una oferta mediante. Lo que vamos a iniciar es un contacto con la empresa que nosotros elijamos y mostrar ese interés en un puesto de trabajo determinado. Por tanto, para poder hacer esa autocandidatura, lo primero que tenemos que detectar es aquellas empresas que nos interesen y aquellos puestos de trabajo que creemos que podemos ocupar. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es ¿a quién me voy a dirigir dentro de esa empresa? Dentro de esa empresa lo más habitual es que nos dirijamos al Departamento de Recursos Humanos, donde están las personas que hacen la selección de personal, pero no nos olvidemos que también es importante buscar aquellos contactos que son responsables en los departamentos en los cuales queremos desempeñarnos. ¿Cómo conseguir estos contactos? Linkedin es una red estupenda para conseguir estos contactos. Aquí podemos hacer búsquedas avanzadas de gente que esté trabajando en esas empresas que nos interesa y a partir por aquí iniciar estos contactos. ¿Cómo voy a hacer estos contactos? ¿Qué deben incluir estos mensajes? Estos mensajes deben incluir sobre todo quién eres a nivel profesional, pero también por qué te estás dirigiendo. Y ese por qué es ¿por qué crees que puede ser interesante para esa empresa determinada? Respecto al Networking, el Networking hemos hablado durante el Talent Go sobre todo del Networking a nivel online, a nivel virtual, a nivel de las redes sociales. Quiero también que quede claro la importancia de poder hacer el Networking en el mundo offline. Actos como hemos comentado del Speed Networking, la asistencia a ferias, actos, eventos, foros de empleo donde poder conectar con empresas y reclutadores. La asistencia a cursos de formación y workshops. Pensar que allí los mismos participantes pueden ser un núcleo para hacer Networking, por supuesto. Y también, por supuesto, aquellos actos más personales. Cuando vamos a fiestas, a reuniones, a cenas, siempre hay alguna persona que a lo mejor no conocemos y nunca sabemos si puede ser un contacto a nivel profesional. Aquí es importante que sobre todo, en todos estos actos del mundo offline que son de Networking, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que quedarnos al margen. Siempre tienes que participar, tienes que interactuar y si crees que puede haber una posibilidad de profesional, sobre todo, encárgate de que estás dispuesto a escuchar ese tipo de propuestas. En el siguiente vídeo cerraremos Talent Go con una serie de recomendaciones y con un resumen de lo que hemos trabajado en este itinerario.